Con el auspicio de Coca-Cola Concierto FM presenta El Top Ten El Top Ten Diez Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami Nueve Fresh from Monaco Performing from Microsoft Miami to L.A.G. Cu-cu-cu-cu-cho Cu-cu-cu-cho Deja el dinero por favor Nada es gracias para vos Esa es la condición Conquisto a tu hija un camarada Siete 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 Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Cinco Cinco Siete Es mi Y mi amor Y aunque quieras No puedes vivir 3, 2, 1 Número 1 en Concierto FM Con el auspicio de Coca-Cola Concierto FM presentó el Top Ten El Top Ten